Nos dieron el privilegio para cantarnos alabanza Vamos a cantar este canto Quiero darte las gracias porque me has dado paz Gloria al Señor, Gloria a Jesús Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz C.O.S. Am Católy Porque es el marador Que alivio del Espíritu Santo Que se hable a mi chávena, tú te hable Que se hable a mi chávena, tú te hable a mi chávena Que a mi chávena, que a mi chávena Que a mi chávena, que a mi chávena Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Quiero darte las gracias Porque me has dado paz 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 Que 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 me has dado paz Amén Le damos un mejor aplauso Delante de nuestro Dios Todopoderoso Sabemos que todo tiene su tiempo Muy agradecido con Dios Por haberme permitido Estar aquí en este lugar Con todo el corazón Que he venido El día de mañana Vamos a estar allá Por Mazatenango Allá en la costa Temprano vamos a estar En una actividad Cuanto van a ganar saludos Gloria al Señor Vamos a llevar saludos Aquí en Sacualpa Yo creo que así se llama Este lugar Vamos a llevar su saludo De veras No tenemos descanso Del ministerio Desacamos las actividades Con la misericordia de Dios Nosotros no podemos hacer nada Dios está con nosotros Dios nos da la fuerza No ha sido fácil Y tampoco es imposible Pero he visto respuesta Del ministerio De la oración Gloria al Señor ¿Cuántos hermanos y hermanas Han visto respuesta De la oración De la una de la mañana? Gloria al Señor Hay respuesta de la oración De la una de la mañana Gloria a Jesús Buscando a nuestro Dios Todopoderoso Y Dios nos ayude Gloria al Señor Esta familia Que me dieron la invitación Muchas gracias Mano Nicolás Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde En esta hora Gloria al Señor Saludos a través de la radio Que el Señor te bendiga Que el Señor te bendiga Muchas gracias Que el Señor te bendiga Nos ayude cada día Amén